es el gobierno completo. Es lo mismo. Es lo mismo, no lo debe incluir. Luis Abinader, se dice que está por encima de todos los demás presidentes latinoamericanos con su gestión. Pero la base, el pueblo dominicano no está percibiendo lo mismo. Ojo con esto. Escuchemos la base. PRM, señor presidente Luis Abinader, piensen bien en esa alianza con el PLD porque el cambio que ustedes tanto han eximido, han gritado y dicen que viene y que estamos esperando, no se va a dar si usted hace una alianza con eso mismo que usted quería cambiar. Entonces, seguimos en lo mismo. Eso que tú quieres cambiar, te unes con ello, vas a estar en lo mismo. ¿Cuál sería el lema de la campaña? El cambio volvió a ser lo mismo de antes. Señores, ¿qué yo le dije antes de la pausa? ¿Qué yo le dije antes de la pausa? Cuando tú estás fuera de una cosa y cuando tú estás dentro de otra. El PRM va a hacer todo lo que sea necesario para mantenerse en el poder. Una cosa es lo que quiera. Una cosa es lo que quiera. Danilo quiso permanecer. Olvídense. Si Danilo se hubiese soñado todo ese disgusto que tuvo a principios de esta gestión gubernamental, Danilo le apoyaba a Lionel Fernández. El pueblo dominicano despertó, señores. ¿Cómo es que dice la canción armado? Bebido y con cuarto. Bebido y con cuarto. El PRM está armado. Está bebido y está con cuarto. Tenga el poder. Ellos van a hacer todo. Si no sigue haciendo el cambio que prometió, va a recibir un voto de castigo como lo hizo el PLD. Si no sigue realizando una gestión en favor y en pos del pueblo dominicano, si no arreglan eso al Inéspre, si no le dan comida al pueblo, si no se ve el crecimiento que se dice que ha experimentado, que se ha pagado la deuda, que la deuda la pagaron ahora más baja que hace en dos años. Si eso no lo percibe el pueblo real per se, van a recibir un voto de castigo. El PRM ha eximido, ha dicho y ha hablado de un cambio. El dominicano votó por el cambio, no por más de lo mismo. Si hacen una alianza con el PLD, seguiremos en lo mismo. Y ya el dominicano despertó. Y yo quiero decirle esto, yo quiero aportar esto. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Y grabe en la fecha, espérate Manuel, yo quiero que tú grabe este programa. Sí. Tú sabes dónde se le va a armar el lío feo a Luis Abinader. Cuando comiencen a renunciarle los procuradores, Camacho, Jenny Berenice y Miriam Germán, cuando le comiencen a renunciar de sus posiciones, entonces hay que se le va a armar y salgan a hacer media tool de por qué de su renuncia. Ellos no van a renunciar. Ellos van a renunciar. Ahora no lo están, ahora eso está estipulado. Manuel, es que aquí se vendió una justicia independiente. ¿Qué dijo Jenny Berenice? Pero él sabe, usted supo unos reconocimientos. Jenny Berenice tiene que morir con Luis Abinader. Porque Jenny Berenice está ahí por él. Y fue el que la puso ahí. No, no, pero señor, señor. Pues entonces no es una justicia independiente. Señor, pero recuérdese que quien promovió a Jenny Berenice fue Leonel Fernández y le metió a Víctor Díaz preso casi y a Félix Bautista. Entonces, ¿por qué tiene que morir? Si hay una persona que independientemente de que su procedimiento de sometimiento a la justicia no vayan con lo que diga la judicatura. Porque primero hace un show mediático es Jenny Berenice. A Jenny no la controla nadie. Y déjame decirte que la premiación... Gustavo, eso es en cámara y otra cosa detrás. Manuel, hay muchas cosas que se comentan por ahí. Tú tienes que analizar en frío antes de hacer un comentario porque esto queda grabado. Y no solamente que queda grabado. Cientos de miles de personas ven este programa y cuando se mandan los links entonces te van a tirar de loco. Tienes que primero ser juicioso y analizar lo que tú estás diciendo. Porque tú estás diciendo que Jenny Berenice se debe a Luis. Oye lo que te voy a decir. En el reconocimiento que se le hizo a Camacho y a Jenny Berenice que fue de participación ciudadana, ¿cuál fue el discurso de Jenny Berenice y cuál fue el discurso de Camacho? Que la justicia, la justicia a nivel de los jueces le dio la espalda a la corrupción y a la impunidad. ¿Y qué cartas emitieron los jueces después de eso? Dándole una galleta sin mano a ellos dos. Porque ellos prácticamente desacreditaron el sistema de justicia con sus razones. Con sus razones. ¿Qué dijo el juez? Que ellos en vez de hacer investigaciones y fortalecer y robustecer los expedientes lo que están haciendo es show de películas en los medios de comunicación. Pero por lo menos someten. ¿Me vas a decir tú a mí que el hermano de Cándida Montilla tiene todos esos millones y se lo ganó lícitamente? ¿Me vas a decir tú que fue el ibautista que llegó hace 20 años al poder su riqueza es lícita? ¿Me vas a decir tú que toda esa riqueza de todos esos funcionarios es lícita? Entonces alguna función han hecho ellos. ¿O me vas a decir tú que Ángel Rondón y Vítor Díaz Rúa y ese grupo los millones que tienen fueron lícitos? Dile a esa cómo se gana el dinero lícito. Mire, todo lo que yo veo en esa justicia trabajando de sol a sol todo lo que yo veo en esa justicia independiente es show mediático. That's it. Entonces tú apoya a Lessie Medina. No, yo no lo apoyo. Entonces tú estás diciendo que yo soy mediático. No, yo no lo apoyo pero yo no voy a agarrar y voy a decir una cosa aquí cuando tú ve que lo que ellos están haciendo es otra cosa. Ahí van a tener que soltar a Yan Alain porque no han dado pie con bola con el expediente. No hay acusación. Lo que pasa es... Entonces están haciendo un expediente para lo mismo para que las cosas se caigan. Lo de Yan Alain era un desquite. Te hacen una película. Todo el mundo lo sabe que Yan Alain estaba preso sin expediente. Todo el mundo lo sabe. Show mediático. Eso fue... Se van a mantener en eso. Tú sabes, se van a mantener en eso los cuatro años cuando vengan las elecciones van a venir con lo mismo que el show, que la película, que van a que mira a la gente donde están presos, que esto y con lo otro, que el caso y el caso va a durar diez años. Y ellos bien gracias. Y Lionel entonces y su equipo. Eso es show mediático. Y Lionel entonces. Si sería un show mediático para buscar votos y para inhabilitar políticos. Son mediáticos. La Fuerza del Pueblo es el principal partido de oposición hoy día. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Yo lo dije la semana pasada que la Fuerza del Pueblo es un partido que va en aumento y rápido. ¿Por qué? Si seguimos viendo más de lo mismo donde se gritó un cambio y no vemos el cambio y vemos la unidad entre el PRM y el PLD, la Fuerza del Pueblo va a salir vencedora en las próximas elecciones. No lo vemos.